Nos situamos a mediados de la década de los 80's, cuando Spider-Man consigue, en una guerra en el espacio, un nuevo traje de material alienígena. Lo que él no sabía es que no se trataba de ningún material, sino de un ser vivo. Mi nombre es Ivan Feldman, en un nuevo fanservice, y hoy vamos a hablar sobre el simbionte Venom. Teniendo su primera aparición como tal en el cómic número 300 de The Amazing Spider-Man en 1988, el extraterrestre ha conseguido fieles al punto de llegar a la gran pantalla en la película Spider-Man 3 en el año 2008. Venom es un extraterrestre. Precisamente, pertenece a una raza alienígena milenaria llamada Simbiontes, debido a que estos se unen con sus anfitriones, resaltando sus habilidades y al final convirtiéndolos en una sola entidad. Por eso originalmente Venom tenía los poderes de Spider-Man, porque se los robó. Volviendo al mundo del cine, luego de la decepción que fue su primer vistazo en las películas, el personaje quedó relegado a las sombras, hasta que un señor llamado Ruben Fleischer, director de ambas entregas de Zombieland, dijo ¿Qué tal si hacemos una película que le haga justicia a este gran personaje? Y así fue como en 2018 se estrenó Venom, protagonizada por Tom Hardy, la cual volvió a colocar al antihéroe en la mira de los fans. Actualmente, su secuela ya ha sido lanzada en los Estados Unidos, recaudando más de 90 millones de dólares en su primer semana y convirtiéndola en la película más taquillera en pandemia. Pero bueno, hasta acá llegamos por hoy. Esta fue una nueva edición del Fanservice. Hasta la próxima. Che, ¿ustedes sabían que Andy Serkis, el director de la secuela, es el que le hace la voz a Gollum? Así que podríamos decir que Venom es su... su precioso. ¿No? Muy malo. Gracias.